Esta es una campaña ya ganada en percepción, ya ganada en conocimiento, en aceptación. Nadie con un claro conocimiento de la realidad que se vive aquí en Aguascalientes tiene duda de que Tere Jiménez será la gobernadora de manera muy contundente. Eso no provoca ningún tipo de confianza, al contrario, estamos muy ocupados haciendo la tarea desde muy temprano hasta muy tarde, todos los días, hasta que no logremos con constancias en mano, con actas, refrendar este estado y ganar con Tere Jiménez, el que será un gobierno sin lugar a dudas bueno y exitoso para todos ustedes.